¡Ah! ¡No! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡La señora Chu! La señora adorable. No sé de quién estamos hablando, pero bueno. ¡Va! 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 Chicos Llevar siempre el casco Mi cabeza No, claro Si, era un coche que iba a vacío No, no, no Otra vez el botón derecho No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no Es la hora de la venganza No, no No, no No, no No No, no No, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, que ha descolgado! Pues yo conduzco mal. Seré un poco menos preciso. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es por aquí? ¡Chach! Nos ha gustado, ¿eh? ¡Chach! 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 Quiero un poco más de esto Le puedo dar, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, sé la misma Eh, pero esta es dorada No la quedo Eh, estupida cámara No, 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 no Ah, qué lío más tonto Pero este tío es un genio ¿Dónde está? Estupido ratón Ah, qué lío más tonto Ah, qué lío más tonto Ah, qué lío más tonto Ah 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 ¡No te muevas! 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 Entonces, ¿qué? Esto va a ser complicado, ¿eh? Que soy yo ¡Ah! ¡Me he equivocado el botón! Cuando la flecha se vuelva verde A ver, esto es una línea recta Ya deja de ser recta Esto es una curva de encendida Es que esto del teclado sí que no tiene nada ¡Ah! ¡Otra vez! Si me equivoco, he votado con el tabulador ¡Uf! ¿Era esto? Robo en marcha No sé, era un robo en marcha Pensaba que lo sacaría En la moto, como en Terminator 2 Eso sí, mejor que no le llamas hostias al coche Porque... Bueno, ¿acaso no lo estoy llevando ileso yo? ¡No! 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 ¡No lo hago siempre! Pero... Lo siento, estaba malo con ti Te mostré tus verduras hoy, hermano Bueno... Bueno... Eh, bien... ¡No! 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 ¡No!